Hoy presentamos la quinta jornada de buenas prácticas de intervención con personas sin hogar que tendrá lugar el próximo jueves 28 en la Facultad de Ciencias de Educación. Estas jornadas nos sitúan en un espacio de encuentro para la intervención con el sin hogarismo a través de la Red Covita, que está formada por cinco entidades en Córdoba, entre ellas el Ayuntamiento de Córdoba, ADEAD, Pro Roja, Cáritas y Pro Liberto. Estas quintas jornadas querían centrarse en la problemática del empleo y sin hogarismo. Durante estos cuatro años hemos posibilitado a través de la Red Covita un espacio de intervención, de diálogo, de coordinación para este colectivo tan vulnerable. También a través de estos cuatro años hemos podido contar con nuevos recursos para nuestra ciudad y para atender a este colectivo, como la Unidad Móvil Diurna, el nuevo centro de día de ADEAD o el nuevo centro de Casa Libertad de la entidad Pro Liberto. Seguiremos trabajando para mejorar la coordinación entre Administraciones y Entidades para acabar con esta lacra, con esta lacra que es el sin hogarismo. Gracias. 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 Gracias.